En Boyacá hay un pueblito que es muy bonito Allí en el valle de Tenda hay un cacerío Que se levanta al oriente de esta gran tierra Donde un buen día yo encontrara el amor mío A toda esta gente linda de Pachavita Cantar quiero con el alma y mi amor entero En este suelo mi madre entró mi vida Allí están todas las cosas que yo más quiero Es esta gente toda una felicidad Un paraíso de amor y de amistad Arregla tu maleza que nos vamos ya Amorcito de mi vida vamos a disfrutar María de Guadalupe mil gracias te vengo a dar Por la bondad que has tenido pa' mi hogar Vivamos la alegría de gozar tranquilidad En esta tierra que te encantó sin igua Sus mujeres son hermosas Sencillas y cariñosas Sus casas son coloniales Con sus lindos ventanales La algarabia de diciembre En las fiestas patronales Con Ismael y su gente Amenizan el ambiente Y a Miguel Ángel Morales Gracias por esta música Esta es mi tierra linda Para el campesino orgullo Pachavitense Aquel que trae los frutos de su sembrano Aquel que se entrega y lucha por su trabajo Que con su mano artesana ingenio ha creado Ese ambiente acogedor que te vuelve siempre Esos paisajes hermosos que te dan vida Esa juventud mojante llena de anhelos Que van y a su patria chica nunca lo olvida Es esta gente toda una felicidad Un paraíso de amor y de amistad Arregla tu maleza que nos vamos ya Amorcito de mi vida vamos a disfrutar María de Guadalupe mil gracias te vengo a dar Por la bondad que has tenido pa' mi hogar Vivamos la alegría de gozar tranquilidad En esta tierra que te encanto sin igual Sus mujeres son hermosas Sencillas y cariñosas Sus casas son coloniales Con sus lindos encanales La algarabia de diciembre En las fiestas patronales Con Ismael y su gente Amenizan el ambiente Oh, epa Tric, 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 tric Otralo Música 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 Gracias por ver el video.